Robin, ¿qué es un mensaje subliminal? Un mensaje subliminal es algo que va por debajo del subconsciente, una violación a la conciencia. Estamos notando de que en la música ahora mismo están influenciando muchas cosas que van escondidas por debajo del límite de la conciencia. Normalmente no podemos captarla, pero que la mente es capaz de enderezar lo que va al revés, porque por lo general los satanistas trabajan con muchas cosas al revés. Lo endereza y ese efecto va quedando grabado en la mente, en la parte subconsciente y después nosotros vamos a recordar cosas malas que nos vienen ocultas. El Hombre Araña, uno de los super ídolos. Sí, el Spiderman, muy conocido por todos los niños, vemos que viene con esa señal que significa Satanás Reina. Es muy real, miren sus deditos acá volteados. Si nosotros viéramos un muñeco que viene con una señal vulgar que algunos hacen con las manos, estoy seguro que ninguno va a comprar ese muñeco. Y ya que sabemos que esta señal significa Satanás Reina, la verdad que no tenemos por qué comprarle a un niño un muñeco que viene con una señal de invocación satánica. Por ejemplo, la camiseta de los Bulls de Chicago. La camiseta de los Bulls de Chicago, tenemos el testimonio de que los Bulls de Chicago han sido campeones seis veces consecutivas en la NBA. Y resulta de que el logotipo que ellos utilizaron es un toro totalmente bravo. Al darle la vuelta encontramos de que ellos camuflaron un monje satánico. Aquí vemos la cara del monje, le vemos los ojos. Por lo general los monjes satánicos tienen la cara oculta. Aquí vemos los brazos, vemos inclusive el doblez de las mangas, las manos. Sobre su rodilla, en una posición en la cual estamos nosotros aquí sobre su rodilla, tiene una Biblia satánica. Negra. Una Biblia negra, exacto. Y sobre la pierna, sobre la pierna tenemos de que le cubre la manta roja y tiene tres rayitas que significan los tres niveles satánicos o tres potencias satánicas. Sobre sus cuernos vemos que la punta la tiene llena de sangre que significa sacrificio en un altar satánico. El ratón Mickey también está vestido de hechicero y lo podemos ver con una señal evidente. La señal es esta, ¿verdad? Correcto. Esta señal... ¿Qué significa? Satanás reina. Y también lo usan los brujos para invocar espíritus o algunos demonios cuando quieren llamar, quieren hablar con ánima. Ellos hacen esta señal. Entonces, ¿por qué un muñeco, si es más fácil que un fabricante tenga un molde normal, con su mano normal, por qué tienen que hacerle esta señal que es negativa, es netamente satánica? Encontramos esta camiseta que nos la dio un muchacho, en la cual vemos una caravela con dos huesos cruzados y una flor mordida con su boca. Esta, investigando en un libro satánico, encontramos que la figura corresponde a un altar satánico.